Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radioeducación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Radioeducación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Natalia Luna y a nombre de este gran equipo le invitamos a que se quede con nosotros porque hoy lo prometido es deuda y estaremos dando continuidad a la figura tan importante, también misteriosa, con tantos matices, de Francisco I. Madero, presidente de este país y que además fue padre, por así decirlo, de la democracia en México. Quédese con nosotros, este programa es previamente grabado, sin embargo, estamos también para ustedes transmitiendo a través de las distintas plataformas y señales de radioeducación. Antes, permítanme saludar al doctor Felipe Ávila, titular de este espacio y vamos a estar dedicando estos próximos minutos, Felipe, a uno de los personajes que a ti yo sé que te apasionan y que intrigan también a la población. Sin duda, me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo y con nuestra audiencia. Recuerden que estamos a través de Facebook X, también estamos en YouTube, no solamente en radioeducación, sino también a través de las distintas redes del INERM, 1060 de AM, 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México y 43 estaciones e instituciones que comparten nuestra señal en la República Mexicana. Hoy enviamos un saludo a Radio XHUDG en el 104.3 de FM en la Universidad de Guadalajara. Bien, Felipe, hace unas semanas presentábamos la primera parte para develar al personaje de Francisco I. Madero con uno de los aspectos que ha interesado. También existen muchos mitos, fantasías y también incluso se le menosprecia por este aspecto espírita que él tenía, esta doctrina que él practicaba y que llevaba a cabo, que tú nos has logrado explicar más. Si pudiéramos nada más como resumir brevemente ese aspecto de Madero para el día de hoy, dedicar este programa a la importancia de su obra, de su legado y sobre todo, ¿cómo es que llega al poder? Porque desde ahora les anunciamos que haremos un tercer programa que ya tiene que ver con la conclusión, digamos, de su vida y obra en ese momento que fue la llamada de escena trágica. Con mucho gusto, Natalia. Como vimos en el programa anterior sobre Madero, fue un personaje extraordinario, totalmente atípico, con una formación intelectual muy sólida en algunas de las mejores escuelas en el mundo en esa época y que desde una etapa muy temprana juvenil se aficionó y se adhirió a la doctrina espiritista y que esa adhesión, esa práctica de vida explica en buena medida lo que fue y lo que hizo y también mucho de lo que nos legó. Habíamos visto que el espiritismo no es como generalmente se menosprecia, se prejuzga, sino que era una doctrina espiritual, ética, filosófica, de ayuda, de entrega al prójimo y que si algo define la vida de Madero es esa entrega, esa lucha porque los demás estén en mejores condiciones. Comenzamos a ver, y ahorita quisiera retomar aquí este punto Madero desde 1904 derivado de esta convicción y de esta misión de ayudar al prójimo se convenció de que la mejor manera de hacerlo era metiéndose a la política y que había incursionado en la política desde 1904 con experiencias importantes a nivel local en la presidencia municipal de donde vivía, en San Pedro de las Colonias. Después, en la elección de gobernador, en las dos se apoyó a candidatos antiporfiristas que fueron derrotados y de esas derrotas Madero concluyó que no se podía vencer a Porfirio Díaz a nivel local ni estatal, que tenía que ser una contienda nacional y desde entonces se puso como objetivo preparar las condiciones para que en la elección presidencial de 1910 Porfirio Díaz tuviera que enfrentarse a un partido nacional, un partido democrático, un partido que enarbolara las consignas de sufragio efectivo y no reelección y que compitiera dentro de las instancias legales por la presidencia y la vicepresidencia de la República. Y a eso dedicó todos sus esfuerzos. Entre 1907, 1908 y hasta 1909, 1910 Madero realizó una enorme cantidad de actividades tratando de convencer a la gente con la que tenía contacto de que era necesario un cambio democrático en el país que se podía hacer y que tenían que incorporarse a un nuevo partido que él fue su principal promotor. Y esto lo hizo, tengo entendido Felipe, a través de distintas giras en sus diversas etapas por el país para poder tener cercanía con estos distintos grupos sociales. Sí, Madero, y es muy importante saber que por fortuna se cuenta con buena parte de sus cartas, de sus escritos, de sus diarios. Hay un epistolario en dos volúmenes que publicó Linerm desde hace más de 40 años que es una lectura imprescindible porque ahí podemos seguir día a día lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está reflexionando y lo que está intercambiando de opiniones y de puntos de vista. Madero con una enorme red de corresponsales a lo largo y ancho de la República con quienes fue construyendo una red, un tejido que finalmente cristalizó con la fundación del Partido Nacional Antireleccionista. Antes y como un gran impulsor de esta iniciativa publicó el libro de la Asociación Presidencial que también ya comentamos un poco de él en el programa pasado, pero después de la publicación y del enorme éxito que tuvo su libro, los meses siguientes Madero los dedicó a construir este Partido Nacional Antireleccionista Democrático y finalmente hacia 1909 y en 1910 sobre todo pudo concretar esta iniciativa hubo una convención de clubes antireleccionistas que él había contribuido más que nadie a formar en las principales ciudades de la República a través de estas giras que tú comentas en donde no solamente hacía un meeting político un llamado una concientización de la gente que lo escuchaba sino que en todas esas giras aprovechaba para formar clubes antireleccionistas a donde se presentaba en 1909 y los primeros meses de 1910 este extraordinario esfuerzo que incluyó también la creación de un periódico antireleccionista que dirigió primero José Vasconcelos que se convirtió en el órgano oficial del antireleccionismo y de crear también partidos locales digo no partidos sino periódicos locales en Coahuila todo este gran esfuerzo que fue convenciendo poco a poco primero a unos cuantos después a decenas después a centenares concluyó con una gran convención en abril de 1910 en donde se constituyó el partido nacional antireleccionista que discutió dos cosas por un lado escoger quién iba a ser su candidato a la presidencia y a la vicepresidencia del país y en segundo lugar formular un programa político de gobierno como Madero había sido el principal responsable el arquitecto de la construcción de este partido desde antes de la convención se sabía que era el candidato más fuerte y que era muy posible que muchos de los clubes lo respaldaran porque además en su correspondencia uno advierte que había una infinidad de clubes que decían es que tú tienes que ser nuestro candidato no hay nadie mejor que tú no hay nadie más preparado no hay nadie que conozca al país como tú lo has conocido a través de tus giras no hay nadie que tenga el pulso de la sociedad mexicana que quiera un cambio verdadero por lo tanto tú tienes que encabezar el partido siendo el candidato presidencial Madero al principio decía bueno no me propongan a mí si quieren apoyarme vayan a la convención y voten por mí pero si encuentran un candidato mejor voten por ese candidato mejor lo que tenemos que hacer es seleccionar a quien mejor represente esta aspiración de cambio democrático no quería obligarlos a que mantuvieran su voto en la convención decía si yo los convenzo que bien pero si hay otro mejor que yo yo me adhiero a ese mejor que yo pero bueno desde luego no tenía rival para entonces ya era un personaje nacional era el más respetado el de más prestigio pero además porque era el que financiaba todos esos esfuerzos él de su bolsillo siendo pues un empresario joven muy exitoso y su familia más exitosa y más rica que él empezó a invertir buena parte de sus empresas de sus negocios de su capital en financiar esta iniciativa él pagaba de su bolsillo las giras le pagaba a Roque Estrada y a su esposa Sarita que lo acompañaban a todos lados le pagaba a los editores a los directores de los diarios compraba las imprentas cuando había represión pues era el que sacaba de la cárcel a sus amigos pagando las fianzas y a muchos de sus correligionarios que empezaron a ser perseguidos y encarcelados él no solamente abogaba con sus influencias para que los liberaran sino que los mantenía prácticamente y ayudaba a sus familias para que pudieran seguir viviendo entonces realmente era un mecenas que de repente se estaba convirtiendo en el líder político opositor más importante y eso culminó con la nominación de Madero y del médico Francisco Vázquez Gómez como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república en abril de 1910 inmediatamente después que terminó la convención Madero reinició sus giras políticas y alcanzó a hacer todavía otras tres giras en donde ya lo que hacía era llamar a votar llamar a votar pero llamar a defender las consignas de sufragio objetivo no reelección pero llamar también a que votaran por el programa que había enarbolado el partido nacional antireeleccionista y bueno esto venía ocurriendo con un gran éxito las últimas movilizaciones a las que convocó Madero eran cada vez más multitudinarias cada vez más llenas de decenas de miles de personas que lo escuchaban y con eso Madero se convencía de que el pueblo de México estaba preparado para la democracia y sin embargo Natalia el gobierno de Porfirio Díaz cuando se dio cuenta de que tenía enfrente un enorme desafío pues recurrió a la represión y Madero fue arrestado se le metió a prisión primero en Monterrey después se le trasladó a la cárcel de San Luis Potosí desde los primeros días de junio de 1910 las elecciones tuvieron lugar en la tercera semana en la última semana de junio de ese año la primera vuelta electoral porque eran elecciones indirectas y estando Madero en prisión Porfirio Díaz consumó su séptima y última reelección con el candidato principal opositor en la cárcel Solamente así pudo frenar todo el trabajo de base que había estado realizando Madero ¿Qué pasa después de eso? ¿Con quiénes se tuvo que aliar y también ir construyendo el proyecto para que finalmente quedara en el poder? También en esto es muy importante destacar la contribución de Madero a la historia de México y particularmente a la historia de la democracia mexicana Porque o sea estás planteando perdón que te interrumpa todos estos clubes antireeleccionistas que va formando en lo largo y ancho de la república y por otra parte desde el inicio de este programa le hemos llamado incluso el padre de la democracia de México Sí, sin duda Madero yo creo que la democracia mexicana le debe muchas cosas le debe haber construido haber sido el artífice del primer partido político moderno de nuestra historia le debe también haber hecho las primeras giras políticas modernas no había giras políticas hasta entonces le debe también el que Madero fue el iniciador de la primera denuncia comprobada fehaciente de lo que significa un fraude electoral estando en prisión Madero le dijo a sus principales colaboradores y a todos los presidentes de los clubes antireeleccionistas que se volcaran a las casillas el día de la elección que llegaran desde temprano que pudieran acreditarse como representantes del partido y que vigilaran el cumplimiento de la ley electoral que no hubiera violaciones que pudieran hacerse las votaciones en paz de manera pacífica sin coacción y que si había alguna irregularidad que la fueran documentando que levantaran actas circunstanciadas de todas las violaciones que las enviaran a el comité del partido en la ciudad o en el estado que mandaran una copia al comité central a la ciudad de México y que impugnaran desde la casilla y en el recuento de los votos todas las violaciones al sufragio y que si no les hacían caso que se plantaran afuera de las casillas en una especie de protesta política para que quedara constancia de que ahí había habido un fraude electoral y que eso se conociera y lo sorprendente Natalia es la eficacia que tuvo este llamado porque además también hasta donde yo sé el primer instructivo para los miembros de un partido político en la historia moderna de México en donde les dicen cuáles son las leyes electorales cuáles son los artículos que tienen que vigilar su cumplimiento es el instructivo que el partido antireleccionista le hizo llegar a sus miembros para que supieran cómo comportarse el día de la elección y te decía hace un momento lo sorprendente es que ese instructivo y esa orden que les dio de acudan a vigilar el voto y denuncien el fraude lo cumplieron muchísimos de los clubes antireleccionistas le encargó estando en la cárcel en San Luis a uno de sus colaboradores jóvenes más competentes a Federico González Garza que concentrara todas las las denuncias y que con esas denuncias escribiera un memorial solicitando al colegio electoral la anulación de las elecciones ese memorial se escribió se presentó el primero de septiembre a la a la Cámara de Diputados constituida como colegio electoral a los pocos días desde luego el colegio electoral le dio carpetazo no aceptó la solicitud de anular las elecciones cuando se hizo público eso Madero a los pocos días decidió escapar de San Luis Potosí huir a los Estados Unidos y desde San Antonio en donde lo acompañaron varios de sus colaboradores más cercanos de esas últimas semanas decidió que se habían agotado todas las instancias legales que ya no había ningún camino que recorrer y que no le quedaba otra salida que llamara la insurrección y eso lo hizo en octubre de 1910 con el con el plan de San Luis que era un llamado a derrocar a Porfirio Díaz considerándolo un presidente ilegítimo que había llegado al poder mediante un fraude escandaloso por lo tanto no lo reconocía como presidente ni a Ramón Corral como vicepresidente pero tampoco reconocía a los diputados a los senadores y a los magistrados electos en ese mismo proceso electoral y ese es el siguiente paso ahí Madero se convierte de líder político en líder de una revolución con una naturaleza distinta pero que tenía la legitimidad que le había dado todo lo que había hecho en los meses anteriores nadie le podía cuestionar que porque llamaba a una insurrección sin antes haber agotado todas las instancias Madero había agotado todas las instancias y no le quedaba otra alternativa que esa rápidamente llega al poder porque después de esto quisiera que presentemos nuestra cápsula que abarca estos 15 meses cuando logra estar al frente de la presidencia el llamado a la insurrección es muy exitoso en 6 meses derrota militar y políticamente al gobierno de Porfirio Díaz lo obliga a renunciar el 26 de mayo de 1911 se hace un acuerdo político en Ciudad Juárez entre representantes de Madero con representantes de Díaz se acuerda establecer un gobierno de transición que va a durar solamente 6 meses con el objetivo de pacificar el país y de convocar a elecciones se declaran nulas tras las elecciones de 1910 entra un presidente interino que es Francisco León de la Barra que era el ministro de relaciones exteriores de Porfirio Díaz se arma un gabinete de transición con representantes de Madero pero también con representantes del gobierno de Porfirio Díaz Madero en ese pacto acepta que permanezcan los poderes legislativo y judicial así como las gubernaturas y las presidencias municipales y bueno en esos 6 meses del interinato ocurren muchísimas cosas pero en lo que tiene que ver con nuestro programa de hoy Madero vuelve a ser candidato pero ya no por el partido antireeleccionista porque el antireeleccionismo ya había triunfado ya no tenía caso ya no había ningún presidente que se quisiera reelegir Porfirio Díaz ya se había ido a Francia Madero hace un ajuste en su propio partido le cambia el nombre desaparece el partido nacional antireeleccionista crea un nuevo partido que se llama el partido constitucional progresista y en esta ocasión Madero hace una depuración de la gente que lo seguía porque se da cuenta que en los momentos más difíciles de la campaña política contra Díaz algunos de sus compañeros más cercanos flaquearon y no se mantuvieron con firmeza y también no lo hicieron durante la insurrección entonces él tanto en los meses de la represión política como en los meses de la insurrección se dio cuenta con quienes sí contaba y con quienes no y entonces hace a un lado a Francisco Vázquez Gómez como su compañero de fórmula para la vicepresidencia y pone a José María Pino Suárez y con Pino Suárez arrasa él arrasa en las elecciones Pino Suárez le cuesta más trabajo porque hay otros dos candidatos fuertes para la vicepresidencia pero Madero arrasa en las elecciones estamos en Historia Viva platicando sobre la figura de Madero como presidente también por supuesto el previo a lo que tuvo que ocurrir para que pudiera llegar al poder pero mientras tanto nosotros queremos invitarles en este momento a escuchar y a ver si es que nos están siguiendo en Facebook Twitter o X y también YouTube a través del Inermi de Radio Educación nuestra cápsula que preparamos con motivo de los 15 meses de Madero presidente y volvemos El 6 de noviembre de 1911 Francisco y Madero asumió el cargo de presidente de la República el cual ocuparía por 15 meses y aunque fue un periodo breve durante ese tiempo se fortalecieron las instituciones y se garantizó el sufragio libre y efectivo el primer presidente electo tras 30 años de gobiernos de un solo hombre estimó que los gobiernos legítimos darían respuestas adecuadas a los reclamos sociales tanto los de los campesinos y obreros así como los de empresarios comerciantes y terratenientes el presidente no se identificó por ser revolucionario ni radical su política se enfocó a solucionar los grandes problemas del país y las demandas sociales por un camino legal e institucional de igual modo debía suceder con las leyes revolucionarias estas debían ser propuestas por los diputados elegidos libremente quienes presentarían y promulgarían las reformas necesarias durante la presidencia de madero se profundizó la renovación política de los viejos cuadros porfiristas además de los gobernadores maderistas que habían asumido el poder de sus estados durante el interinato de francisco león de la barra las jefaturas políticas también fueron reemplazadas así como las presidencias municipales llegó al poder una generación de líderes locales vinculados con las fuerzas sociales en ascenso otro rasgo significativo del gobierno maderista fue la absoluta libertad de prensa de la cual gozaron los periódicos y revistas ilustradas sin embargo se malinterpretó esa libertad de prensa y se hizo uso de ella para insultar denostar e incluso mentir así se inició una campaña de desprestigio y linchamiento gráfico contra el presidente su esposa y sus principales allegados entre los denuestos utilizados estaba el de el loco madero por su afición a la doctrina espírita en boga en francia el presidente electo por mayoría de votos respetó los tiempos de renovación en el poder legislativo y judicial trabajó con la legislatura porfiristas hasta mediados de 1912 cuando entró en funciones la vigésimo sexta legislatura el respeto al voto y las divisiones en el maderismo permitieron el crecimiento del partido católico nacional y la consolidación de un grupo opositor en la cámara de diputados conocidos como el cuadrilátero conformado por porfiristas eminentes el gobierno de madero fue atacado por los grupos conservadores por sus intentos de resolver los problemas sociales así fuera de manera paulatina también fue atacado por los grupos revolucionarios principalmente por los zapatistas y oroquistas por su renuencia a solucionar los mismos problemas de manera expedita y radical de este modo madero se enfrentó a cuatro rebeliones militares la de bernardo reyes la de félix díaz la de los zapatistas bajo la bandera del plan de ayala y a la revuelta oroquista en chihuahua el presidente madero promovió los derechos laborales de los trabajadores urbanos a través del departamento del trabajo mediante este organismo el gobierno maderista estableció alianzas con las organizaciones laborales y promovió la solución de las añejas demandas obreras así como la disminución de las injusticias y abusos cometidos por los patrones en septiembre de 1912 en un discurso frente al congreso madero señaló si un gobierno como el mío no es capaz de durar en méxico señores deberíamos deducir que el pueblo mexicano no está preparado para la democracia y que necesitamos un nuevo dictador que sable en mano silencie todas las ambiciones y sofoque los esfuerzos de aquellos que no entienden que la libertad florece solamente bajo la protección de la ley seguimos con ustedes en historia viva la voz del pueblo de méxico un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas en esta emisión con la presencia de nuestro titular el historiador y sociólogo Felipe Ávila quien está descifrando la vida el legado de francisco y madero en su periodo pre y también ya en la presidencial Felipe nos quedamos con el dato de cómo llega y también escuchábamos en la cápsula las palabras muy concretas de madero que él tenía muy claro cuando un pueblo estaba o no estaba listo para esa democracia entonces esto es muy interesante porque él llega al poder y nos gustaría que nos platicaras más sobre la administración pública con la cual asume como primer mandatario y la burocracia con la cual trabajó o sea quiénes eran estas personas o sea no solamente era madero al frente de todo se tenía que hacer de todo un equipo con su llegada al poder fue posible toda una transformación o se preservó el aparato del viejo régimen pues esto es muy muy importante Natalia porque no había nadie más convencido que madero de que méxico estaba apto para la democracia todo lo que estuvo haciendo desde 1904 hasta que llega a la presidencia de la república es con la absoluta convicción de que méxico estaba preparado para la democracia y que él tenía que encabezarla madero tomó posesión como presidente constitucional el 6 de noviembre de 1911 en medio de una enorme expectación de muchísimas esperanzas la gente había hecho suyo el discurso y el sueño maderista del arribo de la democracia y comenzó el primer gobierno realmente democrático en décadas y el primero y por casi 100 años el único gobierno democrático que hemos tenido en nuestro país sin embargo Natalia como comentábamos hace un momento en el pacto de Ciudad Juárez madero tomó dos decisiones muy cuestionadas por lo que sucedió después que algunos de sus seguidores y muchísimos de los historiadores han considerado que fueron errores garrafales que fueron por un lado desarmar a su ejército victorioso al ejército maderista ¿por qué? porque yo creo Natalia que Madero era un revolucionario demócrata no era un revolucionario social Madero creía que la revolución tenía que ser una revolución política que a través de la democracia se podían resolver los problemas del país que el papel del gobierno era garantizar elecciones libres y respetar el voto y que a través de un pueblo eligiendo libremente a sus gobernantes los gobernantes iban a ser gobernantes con conciencia social que iban que iban a hacer iniciativas leyes y políticas públicas que iban a resolver los grandes problemas del país pero a través de las instituciones y de las leyes Madero estaba en contra de la violencia además era absolutamente pacifista y creía por ejemplo el principal problema del país y que es lo que explica en buena medida la revolución el problema agrario la concentración de la tierra los grandes latifundios y las condiciones de miseria y marginación en que vivía la enorme mayoría del pueblo mexicano que era campesino indígena y rural bueno Madero no estaba de acuerdo en acabar con todos los latifundios lo que quería era hacer acabar con los latifundios que no fueran productivos y a pesar de eso durante su escaso temporalmente gobierno si comenzó a tratar de fraccionar algunos latifundios y si hubo algunos que comenzaron a ser expropiados y fraccionados pero estaba en contra por ejemplo de los zapatistas que desde las primeras semanas comenzaron a ocupar la tierra a recuperarla y a defenderla con las armas en la mano y además a justiciar a terratenientes a justiciar a capacidades a jefes políticos llevaban toda una lucha detrás justificada incluso la más radical de la revolución sin duda Natalia pero Madero era mucho más moderado en eso y algo que le preocupó es que en las últimas semanas de la insurrección se dio cuenta de que la violencia de los ejércitos revolucionarios estaba en ascenso y que lo estaba rebasando por la izquierda que estaba perdiendo el control de la revolución y quería ponerle freno a esa radicalidad y a esa violencia popular que estaba tomando la justicia en sus propias manos y aún así por eso tuvo que estos cuatro enfrentamientos que estábamos enlistando en la cápsula no solamente de Zapata los orosquistas etcétera lo que más se ha reprochado Madero fue por un lado que hubiera disuelto y desarmado al ejército maderista y que por lo tanto hubiera permitido la permanencia del ejército federal el ejército porfirista al que él había derrotado mismo que fue el que lo derroca con el golpe militar así es y la segunda decisión fundamental y trascendental es que aceptó mantener a los poderes públicos al poder ejecutivo al poder judicial a las gubernaturas a las legislaturas locales a las presidencias municipales aunque sí también hay que reconocer que hubo una enorme revolución política y que la mayoría de los gobernadores y de los presidentes municipales desaparecieron en esos meses y también se suprimieron las jefaturas políticas que era la instancia más odiada y más reconocida como enemigo por la enorme mayoría de la sociedad rural mexicana pero el problema de Madero Natalia y creo que es lo que explica su tragedia es que él quiso hacer de México un país democrático y no le quedó otra salida más que llamar a una revolución pero quiso que fuera una revolución política y trató de ponerle freno a la revolución social para que fuera paulatina y a través de las instituciones y eso hizo que muchos de sus seguidores más radicales como Emiliano Zapata el más importante consideraran que no estaba cumpliendo con sus promesas y que estaba entrando en acuerdos con las clases dominantes y que lo empezaron a considerar como traidor entonces perdió el apoyo del ala izquierda del maderismo pero por el otro Natalia el problema es que quiso hacer una conciliación entre esa revolución que él encabezaba con el mantenimiento de muchos de los logros que consideraba que había hecho el gobierno de Porfirio Díaz y que no quería destruir y por lo tanto quiso respetar el statu quo los intereses de muchas de las clases dominantes de las empresas de las oligarquías pero todos estos sectores lo vieron siempre como enemigo entonces se quedó como sin respaldo de los sectores populares más radicales de su revolución y sin el apoyo de los grupos privilegiados a los que él no quería hacer desaparecer entonces terminó no representando ni a unos ni a los otros y es indudable que el coahuilense enfrenta este alejamiento de estos dos grupos Felipe pero también el constante acecho de las fuerzas del régimen porfirista los militares que se quedan ya lo mencionabas el poder legislativo con los cuales tuvo que trabajar casi que 12 meses un año hasta que se da la renovación posteriormente en septiembre de 1912 ya habíamos dicho durante todo este tiempo se dan cuatro rebeliones pero esto es muy apoyado por la prensa acosadora que va construyendo una imagen de inexperiencia para gobernar de debilidad por otra parte ante los militares y algo muy importante otra vez que retomamos de un ser errático y loco por la doctrina espiritista que también él profesaba y que daba un marco para poder explicar a todo el personaje les recuerdo si nos están escuchando que hicimos un primer programa sobre Madero ampliando mucho esta fase de su vida así es que lo pueden encontrar en el sitio de Radio Educación también en nuestra página y poder darle continuidad de lo que estamos platicando el día de hoy ¿cuál es tu perspectiva histórica este balance que se hace? mira el gobierno de Madero no tuvo un día de descanso no tuvo un día de paz y de tranquilidad desde el día uno comenzaron los ataques y muy pronto comenzaron las rebeliones Bernardo Reyes se levanta en armas casi inmediatamente Emiliano Zapata también cuatro meses después se levanta en armas Pascual Orozco y hacia el final se levanta en armas Félix Díaz son cuatro rebeliones militares que tiene que sofocar las de la derecha de Bernardo Reyes y de Félix Díaz las desarma sin mucho problema porque no tuvieron respaldo popular las de Orozco y las de Zapata le costaron muchísimo trabajo la de Orozco fue en términos de desafío militar la más grave tuvo que empeñar casi buena parte del ejército federal para sofocarla y a Zapata no lo pudo vencer en esos 15 meses Zapata se mantuvo en pie de lucha con eso Natalia el problema es que al no tener a su ejército propio se fue haciendo rehén del ejército enemigo al que la había derrotado y que nunca lo vio con buenos ojos y que estuvo contando las horas para traicionarlo Madero se volvió rehén del ejército federal porque fue con el que pudo derrotar a Pascual Orozco y con el que estaba enfrentando la rebelión de Emiliano Zapata pero en el terreno político Natalia los problemas que enfrentó Madero fue el desmembramiento de su gran coalición política con la que había llegado al poder y que se fue desintegrando por las diferencias políticas pero también por la ambición de muchos de sus colaboradores y quizá también otro factor que es necesarísimo tomar en cuenta es que Madero gobernó con el enemigo durmiendo en casa porque el Congreso era porfirista porque esas elecciones en las que le hicieron el fraude Madero pudo quitarse a Porfirio Díaz y a Ramón Corral pero dejó que los diputados y los senadores y los magistrados que habían sido producto de esa misma elección y que por lo tanto habían sido denunciados como fraudulentos como ilegítimos dejó que permanecieran en sus cargos y entonces el Congreso los diputados y los senadores que eran absolutamente porfiristas y absolutamente enemigos de Madero lo estuvieron boicoteando sistemáticamente desde el primer día muchas de sus iniciativas no pasaron una que otra fue la que fue aprobada pero el grueso de sus iniciativas fueron bloqueadas y no solamente bloqueadas sino que el Congreso se convirtió en una tribuna para denunciar a Madero como incapaz de gobernar y muy pronto empezaron a decir que tenía que renunciar lo mismo que con el poder judicial y la prensa que mencionas Natalia casi toda la prensa casi todos los periódicos todas las revistas eran porfiristas y eran antimaderistas y estaban acostumbrados a que Díaz los mantuviera y que les diera privilegios canonjías y dinero y la prensa de oposición estaba acostumbrada a que todo el tiempo la represión de Porfirio Díaz estuviera encima de ellos que les confiscaran las prensas que cerraran los periódicos que metieran a la cárcel a los directores a los caricaturistas y a los a los reporteros y a los columnistas y cuando llega Madero una de las virtudes que tuvo su gobierno es que trató de respetar la la libertad de prensa y los los grandes periódicos las grandes revistas eran absolutamente antimaderistas y muy pronto empezaron a criticarlo a cuestionarlo a burlarse de él a hacer escarnio a caricaturizarlo pero no sólo eso Natalia desde marzo de 1912 comenzaron a hacerle llamados al ejército federal para que se levantara en armas y comenzaron también a pedirle a Madero que renunciara según ellos por su incapacidad para gobernar y entonces se fue gestando un golpe militar que llevó meses de preparación y que tuvo en la prensa a su principal vocero a su principal orquestador y que poco a poco esas críticas esas voces en donde quienes se manifestaban ahí eran los grandes hacendados los grandes empresarios el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson fueron encontrando eco en los oídos de la alta jerarquía militar que se fue convenciendo desde finales de 1912 que tenía que actuar porque además se fueron dando cuenta de que Madero se iba debilitando de que Madero ya no era el gran líder político de un año atrás y que si hacían un golpe final con una quinta rebelión le podían poner fin y bueno en este complejo momento para poder diseccionar todo el gobierno de Francisco y Madero pienso en cómo era en las calles decías hace unos momentos que Madero como parte de la doctrina espírita tenía el servir a los otros el poder ayudar a los demás como una guía que tuvo durante toda su vida y por supuesto que llegó al gobierno también con esa mirada y con esas ganas de hacer las cosas las condiciones de vida mejoraron durante el maderismo en esos breves 15 meses comenzaban a mejorar Madero le dedicó mucha atención al problema educativo le subió el 50% el presupuesto a a la Secretaría de Instrucción Pública comenzó una vasta campaña de construcción de escuelas las primeras escuelas rurales de México las hizo Madero en esos poquitos meses comenzó también apoyar a los obreros en el México de entonces la concepción general en el mundo era que los gobiernos no debían intervenir en los conflictos obreros patronales lo más avanzado en el mundo en esta época es que el gobierno tenía que mediar para tratar de encontrar una solución negociada en los conflictos obreros patronales eso lo hizo Madero creó el departamento del trabajo que tuvo un papel importante porque además con la revolución se desató un enorme oleaje de huelgas de reivindicaciones de organizaciones que estaban o temerosas por la represión de Porfirio Díaz porque cuando asomaban la cabeza se las cortaban o porque no tenían el aliciente de lanzarse a la lucha pensando que no iban a obtener ningún triunfo bueno la más grande oleada de huelgas de la revolución tuvo lugar en 1911 y 1912 con el gobierno de Madero y Madero incluso llegó a apoyar la legitimidad de las demandas de los trabajadores pero se encontró con la resistencia de los patrones que no querían satisfacerlos y Madero no tenía instrumentos legales para obligarlos pero sí comenzaron a cambiar y yo creo que hubieran cambiado pero no le dieron tiempo y todo esto que estamos comentando simplemente a nivel interno de toda la efervescencia que había en nuestro país faltaría todavía hacer un apunte sobre la relación de Madero con Estados Unidos digamos a nivel diplomático a nivel internacional también toda esta política de suspicacia y total desconfianza con el primer presidente democrático en México que era Madero y también las motivaciones del desdén diplomático que tuvo Estados Unidos hacia nuestro país me gustaría que de manera muy breve nos dejes con una conclusión y con una invitación que nos va a enlazar con la decena trágica que será algo que tendremos que abordar en el siguiente episodio de esta serie de digamos programas sobre Madero aunque no sean concatenados aunque no los estemos transmitiendo de manera subsecuente a través de Historia Viva pero que sí los puedan ustedes ubicar y dar sentido a todo el personaje y a la historia sí muy rápido Natalia se sabe y se ha comprobado y lo han dicho muchos gobernantes y representantes de Estados Unidos que Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses y en la revolución mexicana eso se comprobó fehacientemente y hasta la actualidad breve paréntesis lo que a ellos les interesaba era que no se afectaran a sus empresas a sus negocios y a sus conciudadanos mantuvieron una actitud expectante pero también movilizaron a tropas a la frontera enviaron notas diplomáticas ejercieron presiones obligaron a Madero a definirse y la actitud del embajador estadounidense Harry Lake Wilson es una de las historias diplomáticas más vergonzosas y más negras en la historia de la diplomacia mundial porque fue uno de los artífices del golpe militar y del asesinato de Madero eso habrá oportunidad de comentarlo con amplitud en el siguiente programa donde veamos la escena trágica concluyendo el gobierno de Madero fue el primer gobierno democrático de nuestra historia él no pudo cumplir su sueño democrático aunque estaba convencido de que México estaba preparado para la democracia pues en realidad esto que leíste en la cápsula de que si un gobierno como el de él no podía sostenerse era la prueba de que México no estaba preparado para la democracia pues desgraciadamente pasó pero creo que con todo y eso le debemos montones de cosas y yo creo que la más importante es que sin él yo creo que la democracia que ahorita tenemos y que es todavía muy incipiente no existiría gracias Felipe por pintar otra parte del retrato todavía inconcluso para nuestros radioescuchas de Historia Viva aquí como cada miércoles le seguimos invitando no solamente a que se quede con la programación de Radio Educación sino a que nos sintonice el próximo a las 13 horas con 5 minutos y también síganos por redes ahí continuaremos la conversación hasta pronto participamos en este programa por Radio Educación Óscar Guerra Alma Lilia Martínez Surelia Acevedo Tania Nicanor Roberto Hernández y Francisco Aguilar por parte del INER Daniel Ibrado Luna y Salvador Castro en estos micrófonos le acompañamos Felipe Ávila y su servidora Natalia Luna bajo una producción de Mario Ledesma porque la historia se lee se escucha se vive Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva la voz del pueblo de México de México y y Gracias.